En este México que está hasta la madre, perdóneme que lo diga así, de políticos y de abusos, hoy amanecemos con la noticia de que en la 63ª Legislatura de la Cámara de Diputados, que está por concluir, cada uno de los 500 diputados que la conforman van a obtener una compensación por su trabajo, trabajo entre comillas, de 500 mil pesos por ley, una cifra que ningún trabajador o empleado obtendría en años de trabajo. Este tipo de cosas son las que los mexicanos nos tienen ya hasta el copete. Más adelante le tenemos la información, por supuesto hay muchos que quizá la merecen porque trabajaron, pero muchos más que son unos tremendos bolsones.